¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave, para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración. Son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos, de hecho, el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y, de hecho, es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición. No censuramos opiniones. No confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador, priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados.